¡Hace mucho calor! ¡Ven al Gordo y San Pancho! El Gordo y San Pancho tiene algo nuevo para ti. Más toboganes, más seguridad, grandes albercas, asadores, palapas, canchas deportivas y gran salón para tus eventos. Ven y atrévete a vivir la emoción del kamikaze y el torbellino. Además, ahora podrás obtener la cuponera del Gordo y San Pancho con 25 cupones al 2x1 únicamente por 99 pesos. Te esperamos en el kilómetro 4 de la carretera Villahermosa-Cárdenas. El Gordo y San Pancho, donde la familia se divierte.